Hola, hola, chavales, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo, aquí os traigo ya el pedazo de resumen de la E3 2016. ¿Por qué no has traído el resumen como lo has hecho anteriormente, como otros años? Cada conferencia que acaba lo subes dando tu opinión. Bueno, me ha parecido una E3 muy, muy potente, en base de que se han peleado muy bien Xbox y Playstation, se han peleado espectacular. Ya os diré quién ha ganado, por mi parte, mi opinión. Y aquí os traigo unas cuantas hojitas de pura información, de información bastante rica y sabrosona, que vamos a intentar descifrarlo, porque es un poco, lo he escrito bastante rápido. Esto fue lo sobre Xbox. Primero hablo y luego comento rápidamente, no quiero extender el vídeo, son muchas cosas de qué hablar. Pues nueva Xbox Slim. Ponía en la E3 el precio que eran de 250 o 299 euros, 299 euros la de dos terras, decía. Pero no, tiene letra pequeña, chicos. Os lo aviso desde ahora. No es que la de dos terras cueste 299, no. Es así. Que Antoñito, el tito, busca. Y es así. 250, creo que era de 500 gigas. De un terras son 315 y de dos terras son 350 euros, dólares, llamarlo como queráis. Pues es así como Xbox va a distribuir su nueva Xbox S, Slim, ¿vale? Seguimos. Luego en los comentarios me preguntáis si queréis algo y yo os lo escribo, ¿vale? Forza Horizon 3. No tenía fecha, por lo que he podido ver, no sé si la nota de prensa al final lo han dado, pero no tiene fecha de salida de momento. Seguro que saldrá para el año que viene con el anuncio de la Scorpio, seguramente, porque esos gráficos eran espectaculares. De todas maneras, todos los juegos que voy a decir van a ir para Xbox One y PC, ¿vale? Para Windows 10. Siempre lo que diga, siempre van a ser los dos. Y luego os hago el pequeño resumen. Recore. El 11 de septiembre que va a salir. Pues hombre, es un juego que la verdad no lo he visto mal, no lo he visto mal, pero se lo han jugado mucho, ¿no? No se entiende muy bien. Siguiente. Final Fantasy XV. El 30 de septiembre de este mismo año. La verdad que es un juego muy esperado, por lo que he visto que es el juego... Es un juego más RPG, ¿no? Es como... Como no te deja como antes, ¿no? Por turnos, ¿no? Vas a saco. Eliges tú lo que quieres, ya. Pum, 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 pa'lante. Espero que sea así. He jugado a la demo, y la demo sí es muy chula, tal. Pero a ver cómo se prepara Spire Enix. Vamos a ver qué están preparando. Porque no han dicho nada de Kingdom Hearts, ni en Xbox, ni en PlayStation. Cuidado con eso, ¿eh? No sé si eso sigue en pie. De Division, el DLC, sale ahora el 28 de junio. Es un DLC que creo que es el Submetro, o no sé cómo se llama. Tampoco me interesa. Porque me parece que De Division está muy muerto ya. De Division ha perdido más del 70% de gente activa. De jugadores activos. En fin, han enseñado Battlefield 1, otro pequeño trailer rápidamente, y han dicho que han puesto un clima dinámico, va a haber un clima muy al azar, mucho más dinamismo con las explosiones, destrucción total. Y bueno, esto es muy importante, chicos, para la gente de Xbox y PC, creo. Solamente han dicho Xbox, pero yo creo que PC también. Para que guardéis este vídeo y que lo sepáis. Battlefield 1 saldrá primero en Xbox el 13 de octubre en EA Access. Y luego para las demás plataformas el 21 de octubre de 2016. Seguimos. Xbox Live. Esto que me hacía falta en Play, por ejemplo. Pero a lo mejor mucho bla 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 y la gente pues habrá cansado. Vamos a ver qué dicen por aquí. Me ha hecho un traguito de... Granja de la Sierra. Venga. Xbox Live. Han hablado de una mejora de servidores. Como por aquí, un servidor más estable. Luego han puesto un Cross Network Play. Es decir, que va a haber algunos juegos que se han podido jugar con PC. Como Minecraft, que lo habían comentado. Rocket League. Y hay un juego más que pondrán... Ah, sí. Forza Horizon 3 también. O sea, muchos juegos van a ser Cross Play, ¿no? Está bien, me parece bien. Han puesto Indies. Bastantes juegos Indies. Va a haber Cortana. Va a haber una cosa que se van a dar Clubs. Que son clanes de competición. Es como la LWP y tal. Pero oficial de Xbox, ¿vale? Va a haber un modo arena. Que va a haber torneos. Cada X tiempo. De FIFA, de Call of Duty. De un montón de juegos. De momento solamente han dicho que FIFA es Coming Zone. Que próximamente vendrá FIFA también. ¿Vale? Y bueno, y FIFA será exclusivo de Xbox también. ¿Vale? Pasamos a la siguiente hoja rápidamente. Porque tenemos más información sobre la realidad virtual de Xbox. Que dice, Minecraft se podrá jugar en todas las plataformas a la vez. Y VR en Minecraft móvil. Es decir, que si tienes un S7, pues puedas jugar Minecraft con realidad virtual. Mola bastante. Mola bastante. Y luego lo más importante y lo más interesante que yo he visto. Que los mandos personalizados ya se van a lanzar en próximos meses. Y tendrán una combinación de 8 millones de colores, de combos, de botones. Vale. Más de 8 millones de combinaciones para crear tu propio mando con tu nombre, con colores. En fin. Me parece muy cursi. Pero, chicos. Como esto. ¿Para qué pagar una empresa externa si puedes hacerlo oficial de Xbox, no? Y luego si quieres lo puedes vender a alguien que no haya podido tener eso. Pero sin tu nombre, claro. En fin. Seguimos. Bueno. Lo de Inside. Pues eso es lo de los indies. Pa, pa, pam. Bueno. We Have Fi. Sale el 26 de julio. No me ha gustado mucho. No me ha gustado mucho. Pero habrá que ver un gameplay en acción real. Ha sido trailer, casi cinemática. No me ha gustado mucho. Tekken 7 saldrá en 2017. No se sabe. No se sabe qué fecha. Pero me ha gustado mucho. Se ve que el 1080 lo tiene bastante bien implementado. Tiene los 60 FPS corriendo a tope. La verdad que Tekken me gusta mucho. Dead Racing 4. La verdad que me ha gustado. Y pone que saldrá en 2016. Próximamente. Entonces yo supongo que como el juego corre navidades, lo lanzará en noviembre. Noviembre, diciembre diría yo. Pero ¿qué pasa con Dead Racing 4? No me ha gustado mucho. Sigue con la misma mecánica. No han innovado nada. Sigue muchos zombies, armas, las que tú quieras. Pero no me ha gustado. Sigue siendo lo mismo. O sea, es cansado. Te lo pasas y ya es el juego que te lo dejas ahí. O sea, no tiene un modo cooperativo. No tiene un modo online, entre comillas. Ya he visto además un gameplay. No me ha gustado nada. No me ha gustado. No me ha gustado. Dead Racing 3 igual. Se han atascado ahí. A partir de Dead Racing 2 ya todo era repetitivo. Porque luego vino un DLC bastante grande de Dead Racing 2 que no tengo en Xbox. Y bueno, no me ha gustado mucho. Vale. Lo de Scalib Boom. Scalib Boom 2017. Es un gran juego. Es el gran exclusivo de Xbox. Y bueno, y PC. Ya no es exclusivo, tan exclusivo. Pero no hay mucho que hablar sobre él porque no han enseñado nada. Cinemática. Cinemática y un poco de tráiler. Pero esperemos que para el E3 ya del 2017 enseñen algún demo o algo que se pueda jugar. Bueno, siguiente. State Decay 2. No tiene fecha. No tiene fecha. No han enseñado casi nada. Ha sido un poquito para que la moral suba. Porque la verdad que Microsoft lo está haciendo bastante aburrido. Mucha charla. Poco gameplay. Me parecía que, no sé. Estaban como muy desconcentrados. Y ya vamos con lo penúltimo. Halo Wars 2 para 2017. B para 21 de febrero creo. 21 de febrero. 21 de febrero Halo Wars 2. Halo Wars 1 lo jugué. Me gustó mucho. Pero se volvía muy repetitivo y como que el color le fallaba bastante. No me gustaba nada. Y bueno, el Halo Wars 2 pues tiene todas esas mejoras. Pero la verdad que me gustó bastante. Está bastante bien. No soy una persona de jugar de rol. Desde arriba, desde esas cosas. Pero está bastante bien. Y para acabar con Xbox. Han presentado Xbox Scorpio. ¿Qué quiere decir esto chicos? Pues que bueno, tiene 6 terraflops. Que os lo voy a hacer rápidamente para que os hagáis una idea rápidamente. 6 terraflops es mucha, mucha, mucha chicha. Si la Play 4 a día de hoy tiene 2,15 terraflops y va bastante bien. 6 terraflops chicos, os voy a hacer un pequeño equivalente. Equivale a una GTX 1070. Una GTX 1070 a día de hoy está costando unos 600, 700 euros. Si no equivoco, 800, casi. Si de aquí nos metes 6 terraflops en su consola, valdrá más de 899 euros. Porque ya no es la gráfica. Ya no es la gráfica. Ya es el material de construcción. Ya es la RAM. Esto, o sea, todo eso. O sea, las consolas que van a salir a partir de 2017. Van a ser muy caras. Van a ser muy caras. Vamos a recordarlo chicos. Y ya os digo que el precio de la Xbox Scorpio. Estará alrededor de unos 700, 899. Guardad este vídeo, ¿vale? Vamos con PlayStation, que PlayStation lo hizo genial. PlayStation me encantó. Lo hizo espectacular. Es que mejor que nunca, de verdad. PlayStation se sacó la chorra. Vamos primero con lo que empezó. Me gustó mucho la música. La orquesta de fondo fue espectacular. Desde que empezó los pelos de punta hasta el final. No sé cómo se le habrá ocurrido, pero es que Sony es el rey del marketing. De verdad. Nos ha vendido todo genial. Vamos con lo primero, que es cómo se han levantado los telones. Y han empezado con God of War. Espectacular. Espectacular. No sé si eso corría en una PlayStation 4. No sé si eso corría en una PlayStation Neo. No sé dónde corría ese juego. Pero gráficamente, brutal. Brutal. Yo, la verdad, que no sé si es un God of War 4. No sé si es un God of War reboot. No sé si es la toma de la saga de nuevo. No lo sé. No lo sé por qué han enseñado eso. Se ha bajado el telón y se acabó. No sé por qué. Es en la mitología nórdica. Nórdica. Aquí quieren ese Kratos, no es Kratos. La gente dice que es Kratos. Kratos ya de viejo. Pero es que ese niño sobra. Ese niño, ¿qué hace ahí? Bueno, aquí como he puesto también, God of War, di lo que quieras. O sea, es que he puesto señales de interrogación. Porque es que no sé qué decir de God of War. La verdad que es un reboot. Yo no voy a decir reboot. Es un God of War reboot. Y ya está. Vamos con Spider-Man. Spider-Man parece ser que vuelve a los inicios de la saga. Muy importante porque como podéis ver que hay un tráiler muy guapo. O sea, ya tiene toda la interacción con toda la ciudad. Como podéis ver, entra por las ventanas de las casas. Y me gusta, me gusta. Porque es el de Spider-Man que yo siempre he jugado en Play 2. Spider-Man 2, Spider-Man 3. Hasta ahí luego he jugado a otro Spider-Man que era bastante bueno. Pero los últimos Spider-Man que salieron no me gustó nada. Porque el sistema de combate era bastante malo y tal. Pero me gusta por la mejor gráfica que tiene. Creo que se nota a los 60 FPS. Pero lo que no me gusta es la araña que tiene aquí pintada de blanco. Spider-Man no puede ir con la araña de blanco. Spider-Man tiene la araña de negro. Pero bueno, voy a darme un traguito. Por aquí viene algo muy tocho, chicos. Y por fin, Sony nos confirma Crash Bandicoot Remastered. Los tres primeros Crash Bandicoot vendrán remasterizados próximamente. Yo espero que sea una remasterización como con el Crash... No. Como con el Ratchet & Clank. Si Sony con Activision hace una remasterización igual que con el Ratchet & Clank. Espectacular. Espectacular porque yo es que a Crash nunca le he visto a Full HD. Nunca le he visto. Y quiero verlo. Tengo muchas ganas. Bueno, hablamos con la decepción de la conferencia de Sony. Que fue Infinite Warfare. La verdad que... Un juego muy futurista. No me ha gustado nada. Cuando entrabas en el mapa, salías y tenías que elegir todos los planetas. O sea, es un Destiny 2.0, de verdad. Es un Destiny en toda regla. No me ha gustado absolutamente nada. Luego me gustó bastante el mode Warfare. El Cloudy 4. Me gustó muchísimo. Se nota que han remasterizado de verdad el juego. Se ve un colorido espectacular. Se ven los 60 FPS implementados. Se ve el 1080. Los personajes nítidos. Las armas. Los colores. Espectacular. ¿Vale, chicos? Espectacular. Vamos con Final Fantasy XV. Que también han enseñado algo. Un pequeño trailer gameplay. No sé si fue cinemática. Estuvo bastante bien. Luego con el juego que nos hemos quedado muy flipados. Fue Resident Evil 7. Que saldrá ahora en diciembre. Perdón, en enero. Diciembre yo también. En enero. Y la verdad que tiene pinta de como un pete. O sea, Resident Evil yo nunca lo he visto en primera persona. Ni siquiera con mods en PC. No sé lo que haya querido hacer Capcom o... No sé. No sé lo que quería hacer. Capcom es de Resident Evil. Creo que lo he cagado. Sí, creo que no sé. No me acuerdo. Olvidarlo, chicos. Tampoco lo tengo muy apuntado. Olvidarlo. Resident Evil. Fatal. Por esa parte. Tengo la demo. Que aún no lo he jugado. Luego, Detroit. Detroit es un juego que se parece mucho a Heavy Rain. Tienes que decidir. O sea, tienes más de 20 decisiones en una sola toma. O sea, tú decides... Como habéis visto en el trailer gameplay este. Si tú decides salvar a la niña, pero tienes que salvarla disparando, no disparando, el helicóptero tirando la cuerda. O sea, que el tío se rinda. Vamos, espectacular. Y el juego que más me ha impresionado ha sido Dice Gone. Dice Gone es una mezcla de The Last of Us con Uncharted. Porque tiene unos graficazos espectaculares. Tiene esos árboles. Tiene esa vegetación de Uncharted. Esa jugabilidad de The Last of Us. Tiene la jugabilidad de The Last of Us. Es increíble. Pero es que es de zombies, chicos. Se trata de una pandemia. Hay infectados. Pero, ¿qué pasa con el juego? No es mundo abierto. Es un sandbox, ¿vale? Sandbox, ya hemos explicado en el anterior vídeo. Cada capítulo es un cacho de cuadrado. Y ahí se desarrolla todo el juego, ¿vale? Eso es sandbox. Mundo libre, pues es que tú vas para adelante y nunca se acaba. ¿Vale? Sandbox es GTA. Por ejemplo, GTA sandbox se acaba. Es un cuadrado. Es un mapa cuadrado. ¿Qué es cuadrado? Bueno, cuadrado. ¿Dónde está el mapa del GTA? Está ahí el mapa del GTA. Es un sandbox. No sé si se puede ver. Que aquí ya, pues se acaba. Pues está igual. ¿Vale? Vamos con Horizon Down 0. Juegazo. Siempre lo repito. Juegazo. Y tiene fecha. 28 de febrero de 2017. Ese juego lo que tiene en el canal. Juegazo. ¿Cómo se ve? Ojalá eso haya corrido en PlayStation 4. Porque ha sido increíble. The Last Guardian ya tiene fecha. 25 de octubre. Para mí es una mala fecha. Porque hay muchos juegos. Battlefield 1. Yo que sé que VR. Bueno. Un montón de juegazos va a haber en octubre. Y muy importante. Pues Resident Evil. ¿Vale? Aquí lo tengo apuntado en chuletita. Resident Evil será compatible con VR. Y bueno. Han sacado alguna cosita más de VR. No me ha gustado mucho. Porque no creo que se vea así. Pero Resident Evil 7. Sí se ha jugado en PlayStation 4 con VR. Y si VR se ve como se ha visto en Resident Evil. Espectacular. Sony se ha vuelto a sacar la chorra. La verdad que esta E3 la ha vuelto a ganar PlayStation. Y ha sido espectacular. Ha sido juego tras juego. Juego tras juego. Tráiler tras tráiler. Tráiler. Toma. Cinemática. Toma. 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 No ha salido nadie. No ha salido ni Activision. No ha salido ni los de Square Enix. No ha salido nadie. Solamente pa, 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 pa. Y la orquesta. Tocando. Espectacular. De verdad. Y Xbox, pues, como podéis ver, muchas, muchas cosas apuntadas. Pero no ha salido de nada. Porque en realidad ha sido todo muy flojo. Ha mucha charla. Muy pesado. Casi como Electronic Arts. Pero bueno. Xbox la verdad que también lo está haciendo bastante bien. No lo voy a desmentir. PlayStation no ha dicho nada sobre la Neo. Y mi opinión sobre la Xbox Scorpio. Que va a ser muy cara esa consola. Y mucha gente de Xbox se va a pasar al PC. O lo puedo asegurar. Chicos, espero que no haya sido esto muy largo. Espero que os haya gustado. Nos vemos hasta la siguiente. Con un gran abrazo. Deja tu like. Y adiós.